Hola, mi nombre es Agustín Navarro y mi deseo para este 2015 es que toda la gente sea feliz, terminar el secundario y que salga campeón estudiante. Chau. Hola, mi nombre es Ciara y lo único que deseo es que salga campeón gimnasia. Chau. Hola, mi nombre es Franco y para el 2015 decido poder salir a la calle sin miedo. Hola, mi nombre es Hans y mis deseos para el 2015 es que haya paz en el mundo, especialmente por la liberación del pueblo palestino, que siga la lucha en contra del patriarcado y la monogamia para que todos seamos un poco más libres. Eso es todo. Mi nombre es Soledad y un mayor deseo desde el 2015 es salud, dinero y amor. ¡Suscríbete al canal!